Música Vamos a ir a acompañar ahora a las 7 de la tarde Así que haremos el brinde, juntaremos con los compañeros Y ya después de la noche estaremos pegando la vuelta ¿Qué años? ¿Qué compañía? ¿Te atenté? ¿Eh? ¿Cómo te parece? Sigo la recorrida No, lo estamos juntando entre peronistas Macri hizo algo, hizo poca cosa buena Una de las cosas buenas es que los peronistas nos volvamos a juntar Y además varios encolumnados detrás de lo que podría ser su eventual candidatura a gobernador No, a ver, hablo de candidatura Te vuelvo a decir, me parece una falta de respeto a la militancia Yo soy militante de la política, me siento militante No me siento dirigente, lo digo siempre Colaboro y pongo lo mío Me gusta la actividad, me gusta la calle Me gusta estar con el lado del que más necesita Y eso es lo que yo hago En algunos lugares entienden que el mensaje este va tomando fuerza Ese es el mensaje Los candidatos hay que darle tiempo, hay que darle lugar Hay que elegir los mejores hombres Hay muchos buenos hombres en toda la provincia Tenemos un gran desafío para el 2017 Y un desafío para el 2019 O sea que en eso vamos trabajando Pero me parece que hablar de candidatura ahora me parece que sí Digo, pero la propuesta la hacen los militantes Y no tanto una mesa chica o dirigentes Los militantes como todo Uno agradece la aprecio que uno va cosechando en la provincia Pero el mensaje, en ningún lado me van a escuchar decir Lo que no estoy diciendo acá Uno trabaja para la unión del partido Tenemos que trabajar todos juntos Nosotros vamos a colaborar siempre Para que a la provincia le vaya bien Que a la nación le vaya bien Pero con las autocríticas que tengamos que hacer Y las críticas que tengamos que hacer Cuando las cosas pensamos que no están bien Pero la idea entonces es recuperar la provincia Que en este momento está en manos de... Nosotros queremos que la provincia tenga el color en PJ Sin duda Ahora después, ¿quién va a ser el candidato de eso? Lo veremos seguramente en el tiempo Falta muchísimo tiempo Muchísimo Hay muchas cosas y muchas necesidades Así que seguramente vamos a ir trabajando El desafío más próximo es el 2017 Bueno, a ver Yo hoy me lo gustaba otro colega Bien, no es fácil cerrar un acuerdo Como hizo Petrolero General Que es de base Ellos tienen casi 12 metros Se vienen afiliados Seguramente ningún sindicato quiere cerrar a la baja Pero bueno, se ve que en la negociación Seguramente fueron los mejores que podían haber hecho Para defender la fuente de trabajo Jorge por su lado Tiene la versión y la visión También de defender a sus trabajadores Yo tengo una gran relación Con todos los chicos de camioneros Así que esperemos Ojalá que a todos los sindicatos En su defensa de los puestos de trabaja Les vaya bien Pero lo que tenemos que entender Y los sindicatos que tenemos que entender Sobre todo en Comodoro de Adavia Que lo hemos conseguido Es dar mandad entre ellos Acá no hay una pelea entre sindicatos Si no hay una pelea con un gobierno nacional Que está a la chica de todos estos puestos de trabajo Así puede haber un quiebre de la paz social Que tanto se ha pregonado entre sindicatos y municipios La mesa de diálogo siempre está abierta Seguramente vamos a convocarla Nos vamos a ir hablando Yo hablo permanentemente con todos ellos No hay ningún gremio que deje de hablar Seguramente estas políticas Cada uno tiene su independencia por lógico Cada gremio decide sus políticas nacionales Su política en este caso local Pero sin duda va a premiar siempre El conjunto que es lo más importante